del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. ¡Ja, ja, 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 ja! Guanatos FM punto net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. ¡Ja, ja, 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 ja! La Jerica Ya, tu mejor postre nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericanos. Hola a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida hoy jueves 4 de mayo a una edición más de la Jericaya, desde los micrófonos de Guanatos. En los controles nuestro buen amigo Israel Trejo, el de la voz Mario Cervantes. Como es sabido, pues el primero de mayo fue el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, y por tal motivo el día de hoy el tema es la reforma laboral en México. Y para ello agradecemos y damos la bienvenida a la doctora Stephanie Calvillo Barragán. Doctora, muy buena noche, gracias por acompañarnos. La invitación es un gusto estar aquí compartiendo. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es doctora en Derecho en Investigación por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho con Orientación en Seguridad Social y Negociación Colectiva, abogada también por la Universidad de Guadalajara, es certificada por St. Mary's University en Texas, cuenta con cursos y diplomados tanto en profesionalización jurídica como docente, ya que también ejerce la docencia, es profesora investigadora en el ITESO, así como en el Centro Universitario Tonala de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues tiene un amplio currículum, vamos a obviar tiempo de decir que es autórico, autora de libros en el ámbito jurídico, obviamente ponente en congresos y demás eventos académicos. Y pues nos hace el favor de acompañarnos, estamos desvelando el día de hoy con este tema tan interesante que tiene que ver con la cuestión laboral. ¿En qué consiste la reforma laboral en México, doctora Estefanín? Bueno, pues recordar que en el 2017 hubo una reforma constitucional en cuanto a que, bueno, de los ámbitos más importantes, las áreas más importantes, digo que después, por supuesto, se generó la reforma a la ley reglamentaria, es decir, a la ley federal trabajo en el 2019, en cuanto a que de primer momento que se modificara la forma en la que se impartía justicia en nuestro país. Es decir, vamos a encontrar la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que eran organismos públicos desconcentrados de la administración pública, es decir, el poder ejecutivo era el que estaba encargado de la impartición de la justicia en materia laboral y de seguridad social en el país. Desaparecen estas juntas de conciliación federales y locales para efecto de dar el ingreso, ¿no?, al nuevo sistema de justicia laboral en cuanto a que sea a través del poder judicial la posibilidad, no la posibilidad de realidad en cuanto a la impartición de la justicia a través de jueces y juezas que impartan a través de procedimientos jurisdiccionales, justicia en materia laboral y en materia de seguridad social. Otro de los ámbitos bien importantes en cuanto al tema de la reforma laboral, pues definitivamente lo es el que existe la legitimación en cuanto a las organizaciones, las asociaciones de trabajadores. Es decir, aquí la posibilidad, se abre un mundo para los efectos de poder acceder efectivamente a los derechos colectivos del trabajo a través de organizaciones auténticas que representen a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿sí? El tema de la igualdad, esta parte también es un ámbito y la perspectiva de género también son áreas que terminan impactando en esta reforma a toda la ley para el trabajo y a la ley, incluso en materia de seguridad social, ley de seguro social. Y, bueno, esta parte de la legitimación de los sindicatos, es decir, que existan sindicatos reales que sean auténticos y también, por supuesto, el tema del contrato colectivo de trabajo en cuanto a que tengan la titularidad quienes de verdad sean personas trabajadoras, trabajadores y sean la mayoría, ¿sí? Se establecen una serie de instrumentos para poder garantizar que efectivamente este control lo tengan las personas trabajadoras a través de elecciones, por ejemplo, donde ahora es posible votar si están de acuerdo con el contrato, están de acuerdo con las modificaciones del contrato colectivo de trabajo, si pueden, este, quién es quien tenga, pues, la mayoría de los trabajadores, este, en los sindicatos y que, consecuentemente, es quien tenga esta posibilidad de tener la titularidad en los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Es decir, vamos a tener dos áreas que son elementales en cuanto a la reforma, la parte jurisdiccional en cuanto a la desaparición de las juntas y la otra parte relacionada al poder, al derecho colectivo del trabajo en cuanto al tema de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo, incluso del tema del poder ejercer, ¿no? El poder accionar la huelga en huelgas legitimadas a través de asociaciones, ¿no? Y que implique sobre todo la participación ahora individual de los trabajadores para asuntos que tiene, donde hay incidencia en cuanto a sus condiciones laborales establecidas en el contrato colectivo de trabajo. ¿Se puede decir entonces que con esta reforma arribamos a un nuevo sindicalismo de, a diferencia, pues, de la manera como se venía dando? Yo recuerdo que de repente, por ejemplo, ¿no? Llegabas a dar clase a una escuela secundaria y te decían, bueno, pues, ya tienes base, está aquí tu nombramiento a la Secretaría de Educación Jalisco, pero en automático te afiliaban al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y si era federal te ibas a la sección 16, y si era estatal te ibas a la sección 47, pero nadie te preguntaba si te querías afiliar directo al CENTE y obviamente, pues, cuando menos pensabas, tú ya estabas sindicalizado en un sindicato magisterial. En este caso específico, ¿se puede decir que sí existe un nuevo sindicalismo o no hay tal? O sea, ¿ahora cómo sería, cuál sería la diferencia en la cuestión operativa, ya en la operatividad? Bueno, se va a, se posibilita el acceso a un derecho llamado lo que es la sindicación negativa, ¿sí? O sea, el hecho de poder sindicalizarte, el derecho a sindicalizarte, ok, es un derecho que siempre hemos tenido, el poder acceder, el poder asociarte, el poder formar parte de un sindicato, ¿no? Pero la libertad sindical negativa era un derecho que si bien estaba en tratados y convenios internacionales, México, a partir de esa ratificación del convenio 98, que fue un antecedente de la reforma, y por supuesto que también está relacionado con el TEMEC, en el apartado en materia laboral, es de decir que ahora las personas no están obligadas por ningún motivo a permanecer en un sindicato. Sin embargo, esta cláusula de la que mencionas tú, sí está, o sea, sí se puede continuar, ¿sabes? La única cláusula en la cual se prescindió en esta reforma es la cláusula que se le llama de exclusión por separación. Es decir, a ver, si el sindicato te expulsa, había contratos colectivos de trabajo que establecían que frente a la expulsión del sindicato de uno de los miembros, la persona empleadora estaba obligada a rescindir la relación laboral. Entonces, esa cláusula es la que se prohíbe, la cláusula de exclusión por separación. Las demás, sí, oye, para poder acceder a esos trabajos tienes que estar sindicalizado. Sí, eso es cierto. O sea, ese tipo de prerrogativas continúan. Sin embargo, reitero, no se puede obligar a alguien a permanecer o formar parte de un sindicato para mantener el trabajo. Por ejemplo, un grupo, ayer fue 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, Día de los Trabajadores de la Construcción. Vamos a poner el ejemplo, un grupo de albañiles que trabajan en una obra X. ¿Pueden ellos agruparse y decir, vamos a dar de alta un sindicato? Sí, siempre y cuando. De repente, llegan las centrales obreras y dicen, ¿sabes qué? Pues tú aquí ya estás sindicalizado y tú dame tanto. Y ya no se vuelven a parar en todo el año. O sea, son como contratos fantasma, por decirlo de algún modo. Y ya lo único que hacen es sacarle el dinero al que está haciendo la construcción y los albañiles tampoco quedan protegidos. Es como práctica común. En este caso, ¿cómo puede ser que dos o tres albañiles pudieran organizarse y decir, nosotros vamos a ir directo a dar de alta a nuestro sindicato? ¿Pudiera darse el caso? Es muy sencillo. Realmente ya es muy sencillo porque es a través de la plataforma de internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es muy sencillo el trámite. Se necesitan 20 personas mínimo para poder constituir un sindicato. Hay diferentes tipos de sindicato. Pueden haber sindicatos gremiales, de empresa, industriales, de oficios varios. O sea, cuando no se alcanzan los 20, la intención es que no sea el pretexto el poder constituir un sindicato. ¿Qué documentos se requieren? Pues un padrón de quienes lo integran, sus datos personales, un acta constitutiva. Hay ejemplos de cómo elaborar un acta constitutiva donde señalemos, bueno, cuál fue el motivo de nuestra reunión, donde se desprendan los estatutos que también, por supuesto que hay ejemplos de estatutos de sindicatos que van a ser las reglas, ¿no? Desde la perspectiva orgánica y dogmática de un sindicato. Es decir, en realidad, honestamente, no es un tema complicado al registro de un sindicato. Es un tema muy transparente. Aquí la situación es que este tipo de prácticas, de malas prácticas, de extorsión legalizada, que era una realidad en nuestro país. Las personas recién incluso apenas estaban abriendo las puertas de su negocio y ya estaban queriéndolos emplazar para que les firmaran los contratos colectivos de trabajo y poder cobrar cuotas sindicales o simplemente que les dieran una parte ahí a estos sindicatos que en lo absoluto representaban los intereses de las personas trabajadoras. Bueno, pues aquí la situación es que ahora se pide, por ejemplo, tuvimos hasta el mes de mayo, tenemos hasta el mes de mayo para los efectos de legitimar los contratos colectivos de trabajo. Es decir, si en esta fecha los contratos colectivos de trabajo que han sido depositados en las juntas de conciliación y arbitraje no se legitiman, entonces vamos a tenerlos como que no están, o sea, están, desaparecen, ¿sabes? Entonces se va a abrir la opción para poder generar precisamente esta vida sindical en cuanto a que se generen sindicatos y lograr tener estas constancias de representatividad que piden que por lo menos haya el 30% de las personas trabajadoras en esa fuente de trabajo las que estén participando en ese sindicato para poder brindar esta constancia de representatividad, que es como el documento que te acredita, que efectivamente estás respaldado por las personas trabajadoras y que entonces eres el sindicato que puede celebrar el contrato colectivo de trabajo. Ante la ausencia de esta constancia de representatividad, entonces no se puede depositar ningún contrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí cambian las reglas, cambian, yo diría que cambian de manera dramática las reglas, porque incluso antes para poder realizar alguna modificación o algún depósito del contrato colectivo de trabajo simplemente, pues no había el voto particular de las personas trabajadoras, ahora lo requerimos. O sea, hay una serie, es como, es democratizar, literal, es democratizar al derecho colectivo de trabajo, donde los trabajadores tienen que participar, las trabajadoras participan, tienen que tachar boletas, tiene que haber un voto directo, libre, secreto, ¿sí? Y personal para los efectos de que pueda dar, brindar validez, ¿no? A alguna, pues alguna decisión de esa naturaleza que tenga incidencia en sus condiciones laborales, que es como la parte más importante del derecho colectivo de trabajo, ¿no? Lo que nos interesa es elevar las condiciones laborales de las personas trabajadoras por encima de la Ley Federal del Trabajo, porque desafortunadamente lo que sucedía antes era nada más una réplica de la Ley Federal del Trabajo. Y pues eso y nada, honestamente, es lo mismo, ¿sí? Entonces, el objetivo sí es elevarlo y obviamente lograr esta negociación colectiva con la persona empleadora, porque no, digo, creo que aquí también es quitar esta parte de antagonismo, ¿no? Y generar sí los lazos, por supuesto, para, si, oye, si tú ganas, pues ganamos, ¿no? O sea, el objetivo es tener esta reciprocidad cuando existan ganancias de esta naturaleza, ¿no? Bien, tenemos aquí algunos mensajes. Fernando Tellez, saludos para el programa, saludos para la Jericaya, saludos al doctor Mario y a la invitada del día de hoy. Muchas gracias, Fernando, por comunicarte y por estar desvelándote con nosotros. Blanca Estela Carrillo, saludos al programa, saludos para la Jericaya, una gran felicitación para los conductores, saludos. De Luis Eduardo Cruz, saludos al programa, saludos para la Jericaya, escuchando su programa y el tema del día de hoy, muy interesante. Buenas noches. Y bueno, tenemos otra pregunta también respecto a cuáles son los beneficios que con esta reforma laboral tendrían las trabajadoras y trabajadores, ya muy, como muy puntual o muy concreto. Uno, ya dijimos en términos generales, es la democratización del sindicalismo, pero ya en específico pensando ya en lo individual al trabajador o trabajadora, ¿qué otro beneficio podríamos decir? Ok, que cuando tengan conflictos con la empresa, por ejemplo, con la persona empleadora, que existan alguna rescisión, algún despido de naturaleza injustificada, o existan situaciones relacionadas en materia de seguridad social por riesgos de trabajo, ¿sabes? Que no se está cuantificando correctamente la pensión, que la persona empleadora no reconoció las, no había inscrito a las personas trabajadoras al seguro social, por ejemplo, el Infonavit, que hay una suspensión de la relación laboral, que les están obligando a renunciar, ¿saben? O sea, todos los conflictos que puedan ser de naturaleza laboral y de seguridad social individual. Uno de los grandes, grandes beneficios es que se abre la posibilidad de poderlos resolver de una forma mucho más rápida y ágil, ¿sí? A través de ese nuevo sistema se crean nuevos centros de conciliación, que, bueno, este es como una antesala del juicio, es decir, va a ser requisito para poderse ir a juicio. Estos centros de conciliación lo que van a hacer es poder propiciar esta conciliación entre la persona empleadora o incluso entre el IMSS, el Infonavit, y la persona trabajadora, ¿saben? O sea, el hecho de poder, vamos negociando, vamos conciliando, estos son tus derechos, yo debo de proteger al final los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? O sea, si vamos a finiquitar, pues vamos haciendo las cuentas, pero efecto determinar que efectivamente se esté calculando de manera correcta, por ejemplo, ¿no? O sea, ok, se abre esta posibilidad sin necesidad de juicio. O sea, anteriormente en las juntas de conciliación sí teníamos un procedimiento conciliador, pero honestamente eran seis meses para una primera audiencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá, pues, es una audiencia muy rápida, que puede ser una semana, 15 días, se puede resolver en ese, se notifica la persona empleadora, se puede resolver. Ok, si no se resuelve, entonces va a pasar precisamente, digo, con ciertas excepciones que van directamente a juicio, pero bueno, en lo ordinario, si no se resuelve, te vas a ir entonces a un juicio, a un juzgado, ¿sí? Con un juez y una jueza, pero que te van a ver, te van a escuchar, ¿sí? Ya no va a ser la telenovela de la abogada, del abogado, ¿sí? O los testigos comprados, que también es una realidad en nuestro país. Este, ahora, hay posibilidad de, a través de este principio de realidad, conocer la verdad de las personas, ¿sí? Y, por supuesto, son procedimientos muy ágiles. Estamos hablando que, en promedio, son en menos de seis meses. En menos de seis, digo, a lo mejor pueden ser tres meses, cuatro meses, ¿ok? Pero, bueno, lo más, lo que, al periodo así como máximo, podemos hablar de seis meses en ese nuevo sistema. Y recordarles que antes eran cinco años, seis años, siete años, diez años. Ya cuando, cuando te daban la liquidación, lo que te tocaba, pues, ya estaba súper devaluado, ¿no? Porque. Exactamente. La empresa mejor ya ni existía. Si te daban cien pesos, este, dices, pues, en cinco años estos cien pesos ya van a valer cincuenta, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, sí, 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 o así de, la verdad, las cosas bien complicadas, ¿no? O sea, o simplemente reitero, pues, a lo mejor ni siquiera ya existía la fuente de trabajo. Entonces, ahí a quién le cobras, ¿no? Claro. ¿Cuál es la opinión que te mereces sobre los centros de conciliación laboral? Realmente, sí, hablamos de una ventaja en el sentido del factor tiempo. Tienen que ser exclusivamente abogadas o abogados los que asistan a la conciliación, o yo, directamente trabajador, puedo ir directo al centro de conciliación y sin necesidad de abogado, o si llevo un representante, puede ser que no sea abogado. En el caso, por ejemplo, de los centros de mediación del Instituto de Justicia Alternativa, conforme a la ley de justicia alternativa, se abre la puerta a cualquier profesión y no necesariamente tiene que ser abogada o abogado el conciliador o el que en el momento dado esté al cargo del centro de mediación. Puede ser veterinario, químico, cualquier profesión. En este caso específico, ¿hay centros de conciliación laboral particulares? No. No los hay particulares. Sigue siendo, siguen dependiendo del Poder Ejecutivo. Y son solamente, digamos, como centro de conciliación laboral y son públicos y son exclusivamente lo que en un momento dado antes era la Junta de Conciliación Arbitraje. ¿Viene como a suplir un poco el aspecto de lo que era el arbitraje antes? Viene a suplir, bueno, en realidad no, o sea, no suple a la Junta de Conciliación porque la Junta de Conciliación era un órgano jurisdiccional que era quien impartía justicia laboral. Estos centros de conciliación, literal, ¿no? Vienen a ser un filtro importantísimo porque esa es la clave para poder garantizar que los juicios se sigan resolviendo en este tiempo, evitar que exista esta cantidad impresionante de juicios, ¿saben? O sea, que sean resueltos a través de los centros de conciliación, a través de la conciliación y que sean los menos los que lleguen a los tribunales. Ese es el objetivo de los centros. Puede ser cualquier persona. O sea, quien esté incluso trabajando en el centro puede ser, no necesariamente tiene que ser abogada, abogado, hay psicólogos, psicólogos, hay diferentes profesiones, ¿no? Este, nada más hay que tener, pues sí, esa formación para los efectos de poder. Quien tiene esa certificación, pues evidentemente tiene un perfil, nada más habría que profesionalizarse en el ámbito laboral para poder, este, seguramente participar incluso como... Bien, se quedó un poco congelada la imagen. A lo mejor es la conexión. Algo pasó, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Gracias! Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa Puedes certificarte como mediador o mediadora ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea Comunícate al 3x3 8096 264 Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa Puedes certificarte como mediador o mediadora Bien, pues estamos de regreso en este programa La Jericaya Y agradecemos la presencia de la doctora Estefanía Que nos hace el favor de acompañarnos y orientarnos sobre este tema De la reforma laboral con motivo del Día del Trabajo Tenemos saludos de Francisco Díaz Saludos al doctor Mario Cervantes y a la doctora Estefanía Francisco, muchas gracias, muy amable, gracias por comunicarte Doctor Manuel Rojas, saludos para el programa Saludos para el doctor Mario y su invitada especial Qué bien que hable sobre la reforma laboral Bien, pues siguen llegando los saludos Estábamos precisamente comentando acerca de la situación de los centros de conciliación laboral Y decíamos que no existen privados, que solamente es público Que no es como suplir a la Junta de Conciliación Arbitraje Que es otro el modelo Tengo una duda Los centros de lo que viene siendo los centros de conciliación o de mediación Por parte del Instituto de Justicia Alternativa También pueden mediar en materia laboral, ¿es correcto? Podrán mediar, sin embargo, no O sea, podrán mediar para los efectos de poder realizar alguna Pues algún acuerdo entre la persona trabajadora y la persona empleadora Queda claro, o sea, cualquier abogada, cualquier persona puede realizar esta mediación ¿No? Esta mediación como tal Oye, ¿sabes qué? Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? O sea, resolviendo Eso evidentemente se puede hacer Sin embargo, por lo que ve, por ejemplo A un convenio que se celebre En los centros de conciliación Ese convenio sí celebra Se celebra a categoría de sentencia Entonces, por ejemplo Si en este convenio señalamos Que será obligatorio el pago de determinada cantidad O en tales mensualidades O sea, eso es lo que sí no puede hacer un particular O sea, y sobre todo que acá en el momento en el que se está presentando Digamos que los derechos El término para poder demandar Se va a detener el término ¿Sí? Porque estamos frente a un proceso Un procedimiento previo a la interposición de un juicio Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos meses para demandar un despido injustificado Entonces, si yo voy al mes y medio O casi a los dos meses al centro de conciliación Entonces, ahí en ese momento Ya mi derecho está a salvo ¿Sí? En cambio, si voy a un centro de naturaleza privada ¿Sí? Entonces, aquí sí ya no se respetaría esta lógica Porque el medio previo para la interposición de un juicio Sí son los centros de conciliación laborales de naturaleza federal y local ¿Sí? Aunque reitero Claro que Cuadju O sea, de hecho, tiene la misma lógica de creación ¿No? Incluso quienes no integran Seguramente en su mayoría tendrán este tipo de certificaciones Precisamente frente a los MASC ¿No? Pero, y obviamente profesionalizado en el ámbito laboral Este, y de seguridad social Entonces, este Pues aquí el objetivo es que sí pueden coadyuvar Acompañar a las personas a los centros de conciliación Queda claro O directamente la persona trabajadora puede acudir No necesita ningún abogado A ninguna abogada Para solicitar esta conciliación ¿Sí? Ya en el juicio es otra cosa En el juicio se requiere la representación jurídica ¿Y cambia el aspecto de los juicios? Porque decíamos que un juicio antes era muchísimo el tiempo empleado ¿En este caso con la reforma también el juicio se agiliza? Mucho O sea, decíamos aproximadamente son la resolución de seis meses Seis meses es cuando se están resolviendo los juicios O incluso antes Aquí la realidad es que está la posibilidad de que Pues directamente, como son juicios ya orales O sea, verbales pues Y antes no es que, bueno, había una parte sí verbal Pero en realidad, pues había mucha simulación, ¿no? Aquí directamente el juez y la juez es la que tiene que estar presidiendo Las audiencias Entonces, este, claro que la apuesta Por supuesto es que en su gran, gran mayoría Estos sean resueltos a través de los centros de conciliación Y funjan como un filtro Para que los pocos Que no sean posibles resolver en estos centros de conciliación Sean resueltos a través de un tribunal ¿Sí? Para darle esta viabilidad en cuanto a los tiempos, ¿no? De resolución de conflictos jurídicos Entonces, ¿se podría decir que sí se agiliza? El tiempo también dentro de los juicios Porque una cosa es que yo pueda acudir al centro de conciliación laboral Que pueda llegar a un convenio Que el acuerdo tarde, no sé, dos meses, tres Este, yo obviamente pues ya le gané bastante en el ahorrar el tiempo Y ahorrar el abogado y todo lo que es el juicio Pero ya me tiene unos, supongamos que ya, que no llegué a ningún acuerdo Y entonces me voy a juicio ¿El juicio, estamos hablando que puede tardar seis meses? ¿Sí? Para acudir a demandar en un tribunal Si yo no tengo esta constancia Te van a decir, agota primero esa conciliación Si no es posible, entonces ya interpone un juicio salvo excepciones ¿Realmente se cree que los centros de conciliación laboral Ayudan a que empleadores y trabajadores propicien una cultura de paz? Porque yo el otro día escuchaba una entrevista Donde decían que se están creando condiciones Para que haya cultura de paz en este sentido ¿Se podría decir que sí se llega a propiciar esta cultura de paz? Sí, por supuesto que sí Me parece que es un parteaguas Porque por primera vez estamos frente a especialistas A profesionales precisamente en este tipo de métodos Que se involucran de manera directa Para propiciar acuerdos Acuerdos que en donde ambas partes estén de acuerdo O sea, que no sea un tema arbitrario Que no sea visceral Sino esa vez que sin temas personales Porque bueno, me parece que aquí La parte de las emociones en el derecho Que no necesariamente por parte de las abogadas y los abogados O sea, me refiero a las partes del juicio Pues bueno, es un tema ya más visceral Y me hiciste y temas personales Y que terminan incidiendo incluso O sea, afectando los juicios Cuando en realidad se pudieron haber resuelto de otra forma Si no hubiese ese tipo de emociones Ese tipo de, pues reitero, ¿no? De decisiones viscerales En todos estos centros El objetivo sí es precisamente Validar esta cultura de la paz Propiciarla Este difundirla Entre los centros de trabajo Y las personas trabajadoras Para poder generar acuerdos Donde las personas trabajadoras Tengan la certeza De que están velando por sus derechos, ¿no? Y también que la persona empleadora sepa Que es una forma En la que será posible Resolver conflictos Y que en lugar de temerle A este tipo de autoridades Pueda apoyarse en ellas Para poder realizar alguna decisión Como pudiera ser La rescisión de una relación laboral ¿No? Es decir, un despido O en su caso La suspensión de una relación laboral O la terminación propiamente De una relación laboral también ¿No? Frente a una renuncia, por ejemplo Se puede decir, por ejemplo Que en el momento dado Al momento de estar dialogando Buscando, pues, esta conciliación En un momento dado El empleador puede decir ¿Sabes qué? Entiendo cómo te sientes Este... No sé Discúlpame por lo que mencionas De tal ocasión, etcétera O sea, sí se puede como propiciar esto Hablar de cultura de paz Es hablar de tener comunicación asertiva De que haya un diálogo sincero Abierto En confianza Donde las... Pues los participantes Se puedan Dentro de un ámbito Digamos de armonía Se pueden reclamar Algunas situaciones Donde, oye Pues tú tal día me dijiste tal cosa O cuando me despediste Me hiciste sentir mal por esto Etcétera Este... Y el otro, bueno A lo mejor dices ¿Sabes qué? No fue mi intención Que te sintieras No sé Que te humillé o X ¿No? O sea, sí se puede como propiciar En el diálogo Que yo creo que es una de las También de las ventajas que hay ¿No? Porque te puedes sentar Empleador Y trabajador O trabajadora Platicar Y en un momento dado En la plática Pues como dices Hay emociones Hay sentimientos Obviamente Pues la gente Puede ser que esté como Afectada Por decirlo de algún modo Dentro del proceso O de estar trabajando Pues de repente Sí hay ocasiones Que a lo mejor Uno de los dos Se alteró No sé Este... Sí se propicia En el diálogo Que sé de estas Como tipo Reconciliaciones En el sentido De decir Bueno, aparte de sacar Mi dinero Que me corresponde También me llevo La satisfacción De haberme desahogado De... Por salud mental De haber platicado Con la persona No sé Si hay ese... Esa armonía Si se presta Se presta Pero dependerá Precisamente De la persona Conciliadora O sea Porque Obviamente Este sería el ideal Que acabas de escribir ¿No? O sea Precisamente Quien tenga esta formación ¿No? Y que tenga Esta estructura ¿No? De la cultura De la paz Sería lo ideal Sin embargo Dependerá En todo caso Sobre todo Los centros De conciliación Estatales Dependerá Del estado De las personas A las que se contrate O sea Esto queda más Como un tanto Este... Subjetivo ¿No? O sea La forma en la que Pueda realizarse Porque no hay como tal Un protocolo Por lo menos Oficial Para el desarrollo De estas Conciliaciones Bajo esta lógica De la que Acabas de De mencionar ¿No? Entonces Si debería Seguramente Hacia allá Van a transitar El objetivo Va a ser ese Quizá Habrá otras Conciliaciones Donde no será posible Realizarlas O porque no Se presenta La persona La persona Empleadora O porque Simplemente Bueno Pues hay un tema Que no logran Superar ¿No? Las partes Entonces Este... Claro En esa situación Ahí es cuando Se abre la posibilidad Del juicio Pero el objetivo Por supuesto Es que Pueda desarrollarse Pues de la forma En la que En la que Lo comentas ¿No? O sea Que sean personas Especialistas En estos temas No necesariamente Abogadas No necesariamente Abogados Pero que sí Puedan coadyuvar A la resolución A la conciliación Y que esto Implique Un juicio Menos Que es al final De cuentas O sea No que se violenten Derechos No O sea ¿Sabes qué? Pues reconocelos Pero si ya lo Reconociste Si estás de acuerdo Si quieres Evitarte un juicio ¿Sí? Y la persona Trabajadora También evitar Es un juicio Entonces Por supuesto Pues accedan ¿No? O sea Al final Es dar y dar ¿No? Entonces En esa lógica Recíproca Claro que se están Generando Importantes Resoluciones En cuanto a estos Acuerdos Y que Pues También Obviamente Reitero Va de la mano En cuanto Al número De juicios Que actualmente Tienen los tribunales ¿No? Que son Reducidos A partir de Quien tenga Esta Pues este Talento ¿No? Esta posibilidad Esta formación De desarrollar Conciliaciones Obviamente Desarrolladas A partir De la lógica Del derecho Porque pues también Pero pues nada más Es conocer O sea Son conocer Ciertas áreas ¿No? Temas procesales Y pues Esta personalidad Esta formación Para lograr Acuerdos Desanaturales Entonces Si la apuesta Pues definitivamente La apuesta es esa ¿No? La cultura De la paz Bien Tenemos saludos Gracias doctora Tenemos saludos De Néstor Covarrubias Saludos Al doctor Mario Saludos Para la doctora Estefanía Siguiendo este Gran tema De su entrevista Gracias Néstor Por comunicarte Valentín García Saludos Al programa Saludos Desde la Colonia Oblatos Saludos Para Estefanía Desde la Hermana República De Oblatos Allá En En La En la zona Oriente De Guadalajara Guadalajara Muchas gracias Valentín Gracias por Comunicarte También Bueno Este Hablábamos Al principio Recuerdo Que hizo Mención Del aspecto De que Las mujeres El total De las mujeres Trabajadoras En el país Asciende A más o menos 23.8 Millones Que es como Un dato Estadístico Mientras que Los hombres Son alrededor De 35.6 Millones O sea Aquí estamos Hablando De que En el mercado Laboral Mexicano Resulta Significativamente Bajo En el sentido De Que tenemos El 51% De la población Son mexicanas Son mujeres Entonces Si tomamos En cuenta Este 51% Que es la mayoría Mujeres Y tomamos En cuenta El número De personas Mujeres Empleadas Estamos hablando De que Es bajo Esto Como Sería Hablando De equidad De género A que se debe Que no hay Esta equidad De género En el ámbito Laboral El fenómeno Este Como es que Se presenta Mira pues Si bien es cierto Que actualmente Existe una Mayor participación Del sector Femenino En el empleo Si También lo es Que esta Concentración La vamos a encontrar Principalmente En sectores Vulnerables Y de baja Productividad Donde Además Las mujeres Siguen siendo Consideradas En el sector Dicen Bueno Oye sabes Que es que Hay una discriminación No hay una discriminación Porque la ley dice Que tienen los mismos Derechos y obligaciones No pues Jurídicamente Pero social Culturalmente Estructuralmente Claro Evidentemente Que hay una discriminación Y claro Y al punto que Se le sigue considerando Una responsable Principal De las cargas Domésticas Si Entonces vamos a encontrar Que tiene sobrecarga De trabajo No remunerado Que retrasa O limita Su inserción laboral Además de que Se invisibiliza La labor La labor Doméstica Y genera condiciones Precarias En materia laboral Y seguridad social Que lo que hacen Es un círculo Vicioso ¿No? Perpetuas la pobreza Porque después Cuando ya tienen Cierta edad Terminan dependiendo Directamente De los familiares O de la asistencia social No de la seguridad social Porque he de decir Que mira De acuerdo Al Este De acuerdo Al INEGI Vamos a encontrar Que aquí tengo Unos datos Bien interesantes De acuerdo Al INEGI A ver Aquí lo tengo Bueno Cerca Del Setenta Y No sé Eso sería En materia de seguridad Social Bueno Era cerca Del Ochenta Por ciento Cerca Del Setenta Y nueve Por ciento De las mujeres En edad De pensionarse Nunca han cotizado Un sistema De seguridad Social En el país Que nos dice Esto Bueno Nos dice Que Si han trabajado Toda la vida Porque gracias A ellas Es posible Que otros Puedan salir A trabajos Formales Y generar Economía Si o sea Por supuesto Que hay una incidencia Directa En cuanto a esta Labor doméstica Pero además Como ya el dinero No alcanza Y necesitan Salir a trabajar Vamos a encontrarlas En empleos Donde no tienen Derecho a la seguridad Social O donde son Empleos Que Y no porque No tengan derechos Sino porque Violentan sus derechos Porque son Trabajos informales Son Oye Jornadas Laborales Limitadas Es decir Unas horas Nada más Porque ella Tiene que cuidar A los hijos Tiene que Hacer la labor Doméstica Tiene que cuidar A la mamá Al papá O sea Los cuidados El área de cuidados Y el área De El área De formación Pues de los hijos De crianza Y de cuidado Doméstico Como tal Hacer las labores De hogar Siguen siendo Las principales Responsables Entonces ahora Eso era como No es que así Siempre ha sido Ah sí Pero bueno Ahora implica la necesidad De tener que salir A trabajar Para generar ingresos Entonces es lo que Conocemos como la doble Jornada laboral O sea Los varones No digo que sea Todos los casos Pero desafortunadamente Pues las cifras Lo dicen Los varones Es como de Ah bueno Trabajan Y ya Pero aquí es Trabajan Y luego sigue La siguiente jornada Que es la jornada De crianza La jornada De cuidados La jornada De hogar Entonces Ahí está El desequilibrio Y la injusticia Social sobre las mujeres Y por eso Bueno Pues porque no Aparecen en sectores Formales Porque con esta carga Pues por supuesto Que limita el acceso A mercados laborales Formales Que tienen una jornada Laboral Que tienen Necesitan cierta Preparación Educacional ¿No? Educativa Y que si se dedicaron A esto Pues o sea Es un círculo vicioso ¿No? O sea Es el techo de cristal Que le llaman En donde Ah sí tenemos Los mismos derechos Pero bueno La realidad La realidad es más sabia Que el derecho ¿No? Y nos dicen Las cifras Cosas distintas Y prueba de ello Es esto O sea El 80% De las mujeres No van a En edad de pensionarse No tienen derecho A una pensión Entonces Van a tener que depender Ayudas asistenciales Como esta De la pensión Para adultos mayores Que no propiamente Es una pensión En materia de seguridad social Sí Van a poder acudir Al hospital civil Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo Aquí La pareja Supongamos ¿No? Que ella contribuyó Directamente A que aquel Este Pudiera salir Y tener un trabajo Un trabajo Formal Un trabajo Este Incluso uno Hasta dos trabajos Ya logra la pensión Y ella va a seguir Dependiendo de él Cuando ella contribuyó De manera directa A que otro Pudiera realizar Ese tipo De Este Pues ese tipo Se haya propiciado Pues el escenario Para que otros Generan derechos Y la desafortunada Realidad Es que propician Que otros Y otras Generan derechos Y ellas no Generan derechos Entonces Ahí está la desigualdad ¿No? El hecho de decir ¿Por qué? Pues la crianza Es un tema Entre dos ¿No? O por qué nada más Cuidados con las mujeres ¿Por qué no también Comenzar a aperturar Ese tipo de creencias Socializarlas Para que también Sean otros U otras Quienes puedan asumir Este tipo De roles familiares O incluso también Relacionado Al cuidado Al hogar Entonces Lo que quiero decir Es que Este Pues la realidad Está complicada Para las mujeres ¿No? O sea Está complicada Para nosotros En cuanto a Estas responsabilidades Y además Asumir Este Responsabilidades Laborales ¿No? Y dijéramos Bueno Son Trabajos formales En donde están Las mujeres ¿No? La gran mayoría De las mujeres Están en trabajos Informales Y que no han generado Derechos Como tal Y entonces Claro Que hay un tema De discriminación Estructural ¿No? Este Que es evidente Y no es un tema De feminismo Radical ¿No? Pues es un tema De realidad Veamos a nuestras madres Veamos a nuestras abuelas Veamos a nuestras hermanas A nuestras parejas Digo No Creo que Estemos Este Hablando De una realidad Que para Pocos Sea conocida ¿No? La vivimos Nada más que Como la naturalizamos Pues lo vemos Lo vemos normal Lo normalizamos ¿No? Pues por eso es el objetivo De visibilizarlo Para decir Esto no está bien Esto no es justo Y no le ayudamos A nadie Con esto ¿No? O sea que si se generan Otro tipo de condiciones Laborales Sí, también Por supuesto Y que además Social y culturalmente También Se deje designar Estos roles De género A las mujeres O a los hombres Incluso también Y que propicie El desarrollo De su propia Este Pues de su propia economía De su propia personalidad ¿No? O sea De manera Libre Y equitativa ¿No? En Europa Existe por ejemplo El llamado Derecho A la Cuando Tu pareja Pues tiene un bebé Este Así como tenemos El derecho De los 40 días De la maternidad En el En el caso De Tengo entendido De Europa También hay el derecho A la paternidad En el caso De México Tenemos derecho A la paternidad A los hombres Cuando Somos papás Honestamente Mira es un permiso De 5 días O sea Es una Es una Es una Es una Grocería ¿No? O sea 5 días Para Colaborar En el O sea No nada más Es una mujer Que acaba de tener Un hijo O sea Que es un proceso Natural Sí Pero es Que Un proceso Bueno Quienes Tenemos la fortuna De ser madres Pues bueno No O sea Complicadísimo ¿No? Físicamente O sea 5 días Voy a ayudar A cambiar el pañal Pero los demás días Hay que regresarse Imagínate O imagínate Alguien que Por ejemplo Se le practicó Una cesárea O sea Claro que es ridículo ¿No? 5 días Pero por la ley Para el trabajo Aquí la situación Es porque No se ha reconocido Este derecho De paternidad De precisamente El ejercer La paternidad Pero En materia De seguridad social Así como las mujeres Porque en otros países En Europa Por ejemplo Lo que hacen es Oye Sabes que Tenemos un permiso De 6 meses O de un año Dependiendo ¿No? Entonces Nos ponemos de acuerdo Y yo tomo 3 Y tú tomas otros 3 meses ¿Sí? Es decir Para que nadie Se salga De esta vida profesional Y que ambos puedan ejercer La paternidad O la maternidad ¿Sí? Es decir Estos roles compartidos Para la crianza Y que ellos decidan Cómo es que se distribuyen Por ejemplo ¿No? Si no hay pareja Pues bueno Que lo asuma Quien lo O sea Es válido Pero para empezar Si son 42 días O sea Así como lo comentas 42 días antes Y 42 días después Son 84 días Pero son O sea México es de los países Que menos días tiene En cuanto al reconocimiento Para el tema de maternidad ¿No? Las Lo que son las incapacidades Por maternidad Es un vehículo ¿No? Nuestros legisladores Nos quedan a deber En este caso En materia de Y eso es que hay también Mujeres en la cámara ¿No? Como que deberían De empujar esto Sí, claro O sea, sobre todo O sea, mujeres Y también van a decir Oye, pues yo también Quiero participar en esto ¿No? ¿Por qué no me reconoces Mi derecho de paternidad? Que también es muy válido O sea, a lo mejor Si vas a aumentar El tiempo de O sea, a lo mejor Señalar Bueno, entre el periodo De paternidad Y el periodo De maternidad Es este Es este A lo mejor mínimo Son 42 días después Para la mujer ¿No? Sin embargo Hay el periodo De seis meses O de cinco meses Para los efectos De que la pareja Los padres del menor Puedan ponerse de acuerdo Para tomar Las incapacidades De manera alternada Y sobre todo Reitero No salirse completamente De la vida laboral Y tampoco No abandonar A los hijos O sea, es esta parte Es esta parte Que oye Pues también Tiene que haber Esta cercanía ¿No? Esta crianza O sea, al final Depende de cómo Criemos a nuestros hijos Pues va a ser El desarrollo Va a ser lo que En algún momento Vivamos ¿No? En la sociedad O sea Es un hilo Conductor Directo ¿No? La crianza Relacionada A qué tipo de sociedad Creemos Entonces A eso me refiero ¿No? Que pueda darse Esta crianza compartida Y que se desarrolle Sin dejar Partes profesionales Pero por supuesto Sí asumiendo roles Y también ejerciéndolo Porque hay padres Que Y ya lo vemos Cada vez más seguido ¿No? Padres que dicen Oye, ¿sabes qué? ¿Y mi derecho? ¿No? ¿Dónde está? Yo quiero estar En la vida Yo quiero criar Yo quiero Pertenecer acá Y es válido Y es también Salirse de esos roles De género Donde a ver Nada más el proveedor Y quién va a criar Ese Preguntas De nuestra audiencia Dice ¿Hay algún tipo De sanción Para los sindicatos Que simulan? Para los sindicatos Que simulan Es la cancelación Del registro propiamente ¿Sí? O sea, si Dejan de cumplir Con los objetivos Que es la representación De los intereses De las personas Trabajadoras Se puede disolver Ese sindicato ¿Sí? Puede haber la disolución O en su caso La cancelación De ese registro sindical Sería lo ideal La cancelación Del registro sindical Y si sabes que ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Quién es el centro Que resuelve esto? El Centro Federal De conciliación Y registro laboral Es Oye, ¿sabes qué? Estos no están entregando Por ejemplo Las Este Cada seis meses Hay que presentar Los La parte administrativa ¿No? Financiera En qué han invertido Cuánto recibieron En qué gastaron Cómo lo gastaron Dónde lo gastaron Esos informes Cada seis meses Por ejemplo ¿No? O no son ni siquiera Veinte O están Diciendo que son Trabajadores Y no son trabajadores Se puede Por supuesto Cancelar el registro De un sindicato Otra pregunta similar Sería Si hay alguna sanción Para algún tipo De Para sindicatos Que tienen algún tipo De actos De corrupción De Contra los trabajadores Supongo Ok Lo que pasa Es que en algún momento Se dio esto Fíjate Llegó al punto Y que está prohibido Por supuesto Eso ahora está Literalmente prohibido Por el mal Y que puede Por supuesto Dar lugar A que se pierda Ese registro sindical Lo que pasa Es que antes Algunos patrones Decían ¿Sabes qué? Pues ayúdame A deducir ¿No? Te pago Te doy dinero Para que lo pongamos Como concepto De previsión social Y luego Me lo regresas ¿No? Hablaban de temas De simulación fiscal O temas relacionados A la afectación A los derechos De los trabajadores Y de las trabajadoras Como por ejemplo Decir ¿Sabes qué? El patrón te paga O la patrona te paga Mil pesos a la semana Pero el sindicato Te paga otros 500 a la semana Entonces lo que hacían Era como desprender Este tipo de Aspectos del salario Para derivarse Lo del sindicato Y decir Es el sindicato Es ayuda No, no, no O sea al final Había un tema relacionado A la responsabilidad solidaria En las relaciones laborales De verdad Que era traicionero ¿No? O sea no había Otra Otra definición Traicionero El asunto Entonces Sí La consecuencia Es la pérdida Del registro sindical Y es desaparecer En un sindicato Bien Muchas gracias Francisco García Dice ¿Qué tan bueno Es ser sindicalizado? ¿Habría que ver Ventajas y desventajas? Yo creo que Tiene sus ventajas Perdón Las ventajas es Que Pues efectivamente Se puede participar De manera directa En la toma De decisiones Para generar Mejores condiciones laborales Además hay sindicatos Que como les conviene Ahora que estés con ellos Porque pueden haber Varios sindicatos En una empresa Por ejemplo Y quien gana Esta titularidad Del contrato Es quien tenga Más trabajadores Entonces pueden haber Entonces pueden haber esquemas En donde Sabes que Podemos dar prestaciones Sociales Becas Apoyo de no sé qué ¿Sabes? O sea Es como generar Otro tipo de condiciones Que el propio sindicato Establezca Y además Para que te quedes En ese sindicato Si tú así lo decides Y que por supuesto Este Y junto con los trabajadores En general Puedan negociar Un contrato colectivo La revisión De un contrato colectivo Las desventajas Pues puede ser Este Quizá el pago De cuotas sindicales Digo Hay sindicatos Que no cobran Pero en su gran mayoría Pues para hacer todo eso Se requiere dinero ¿No? Entonces Pues el no pagar Cuotas sindicales Sería Este La desventaja Es el pago De estas cuotas En los casos Que así proceda Este Y Pues es más Como Pues es más Me parece Quien quiera participar ¿No? Porque habrá Quienes digan Oye somos 20 Pues vamos haciendo Un sindicato Complicado ¿No? Es muy sencillo Crear un sindicato Ya es muy fácil Entonces Aquí el tema Es quién tiene La mayoría Entonces Es este Para negociar Con la persona Empleadora Sobre este Contrato colectivo De trabajo Pero negociarlo De una forma En la que también Estemos conscientes Que sin fuentes De trabajo Tampoco hay trabajadores ¿Eh? Entonces es como Quiere decir ¿No? Quiere decir Que no se garantizan Las minorías En un momento dado Si en una empresa Pensemos En una empresa grande Donde tenemos Una plantilla De 500 trabajadores Probablemente Se organizan No sé 20 Y los demás Se quedan En el sindicato Que estaba Estos 20 No van a poder Ser representados Al momento De la negociación Del contrato Colectivo Exacto ¿No hay una garantía Donde digan Las minorías Entran? Vamos a tomar En cuenta Aquí Quien tenga La mayoría De los trabajadores De la empresa No el sindicato La mayoría De los trabajadores De la empresa Ojo Para poder Donde las minorías Si tienen Voz y voto En la cámara Acá en este caso Habría que pensar En que las minorías Se quedaron mudas Pues si lo planteas De esa forma Pues si me parece Que hay una Una deuda Aunque la lógica Del derecho colectivo Del trabajo Es precisamente Quien mayoría ¿No? O sea Es eso ¿No? En el colectivo En el derecho colectivo Si es quien tenga La mayoría Honestamente Este Habrá posibilidad Cuando haya sindicatos Por ejemplo Gremiales Varios No sé Sindicatos De personas Enfermeras Sindicato De personas Doctoras Este Que puedan Ponerse de acuerdo Y ahí si los sindicatos Pueden Este Ponerse de acuerdo Para negociar El contrato colectivo De trabajo O sea Si hay posibilidades Cuando hay varios sindicatos Pero cuando Hablamos principalmente De oficios Varios Cuando hablamos De gremiales Cuando hablamos De industria O sea Pueden haber Ahí Este Si se le permite Pero si Dice la ley Pero si no se ponen De acuerdo O sea Sobre todo Los gremiales Si no se ponen De acuerdo Entonces Lo gana Quien tenga La mayoría De los trabajadores Así ¿No? O sea Porque es difícil Negociar Sí por sí Es muy complicada La negociación Colectiva Este Ahora Cuando entran Varios sindicatos Híjole Así Dificulta Pues la posibilidad De generar Ese tipo De acuerdos Y pues Recordar Que La huelga Es La acción Que tienen El derecho Que tienen Las personas Trabajadoras A través De un sindicato Pero que sean La mayoría ¿No? Para suspender Relaciones laborales Cuando no se quiera Celebrar un contrato Colectivo De trabajo No se quiera Revisar No se quiera Cumplir Un contrato Colectivo De trabajo Entonces Es que sí Son consecuencias Fuertes ¿No? Entonces sí Me parece Que el objetivo Es como propiciar Los acuerdos Y por eso Es solo Un sindicato En general Tiene Tiene Esta constancia Y representatividad Que es el que Tiene la mayor Parte de los Trabajadores Y es el que Se sienta A negociar Obviamente Todos Y todas Las personas Trabajadoras Votamos A lo mejor Ahí es donde Puede Compensarse ¿No? Porque antes Ah, está de acuerdo El secretario La secretaria Ah, listo Ya No, no Ahora rompe Con esa Con ese Este Con esta Este protagonismo ¿No? Y va A derivar Ya en elecciones Todo O sea Nos vamos a democratizar Impresionantemente A ver cómo sale Porque esto es nuevo A ver cómo sale Pero sí Democratizar todo Ahora Todos votan Si estás de acuerdo En la directiva Ok Del sindicato ¿Por quién? ¿Por qué planilla? Ok Ahora ¿Estás de acuerdo En este En qué sindicato estás? No, pues con este ¿No? Ok Va Ahora Que la constancia Para el titular La claridad De contrato colectivo De trabajo Entonces ¿Estás de acuerdo Con este contrato? No, sí estoy de acuerdo No estoy de acuerdo O sea Todo ya va a ser votado Entonces Creo que a lo mejor Podemos decir Que esa fue la salida Para hacer caso A las minorías Ok Pero si es mayoría La que gana Y si ya no hay nada Que decir Desgraciadamente El tiempo nos come siempre Y siempre nos quedan Cosas en el tintero Algún par de preguntas Estas cuestiones Estas cuestiones de Del derecho al trabajo Etcétera ¿No? Entonces Pues era Necesario La voz de una experta En verdad Muchísimas gracias Doctor Estefanía Le mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias Muchas gracias Y nuestro agradecimiento Y bueno Quienes nos escuchan A esta hora Bueno Pues Ah Qué interesante Saber que hay quienes Están presentes Hay quienes se desvelan Cenando su pelicalla De postre Muy bien Excelente Bien Pues muchísimas gracias Doctora Y a usted Amable cibernauta Gracias por conectarse Nos vemos el próximo Con motivo El próximo jueves La entrevista A Eduardo García Rodríguez Un prefecto maestro Que es toda una institución Dentro de una escuela secundaria El tema es El día del maestro Duró 30 años Frente A grupo En servicio Fundador de esta escuela Marcó muchas generaciones Un tema muy emotivo Que es el día del maestro Y bueno Pues Adelantándonos Felicidades maestra Muchas gracias Muy buenas referencias Este Varios compañeros De la universidad Este Nos decía Es que fue mi maestra Excelente maestra Ah Muchas gracias Muy buenas referencias Ahí Y bueno Pues Agradecerle a nuestra amiga Magnolia Que nos hizo el favor De contactarnos La doctora Teresa Magnolia Pues Felicidades Adelantadas Muchas gracias Un abrazo También igualmente a usted Gracias Nos vemos próximo Jueves 11 de mayo Con motivo del día del maestro Nuestro tema Hashtag Transformemos juntos Nuestras vidas Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Nos vemos Gracias 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 Gracias.